Arrasco de esta y le pego al instrumentar Tiro pitai cuando pego la luna empiezo a rapear A los gordos como a estos le pego el anal Este es un gordo vecino y yo soy su final Oye, conmigo, cuide como un compadre Tiro pitai, tiene la misma sangre Los mato de la plaza grande, un muerto de hambre Esta gordura tiene el mato de la pocha, la madre Es un gordo que no deja de comer Muerto de hambre Vengo y empiezo a improvisar Hey, cover, pregunto, ¿cuándo vas a descansar? Oye, vengo y te pego a la tuca Este nunca va a descansar nunca Porque tiro pitai más que el soltero Esto vengo, come y te rompieron Hey, 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 hey ¡Rompen el agujero! ¡No me guap! De verdad, tu rima no comprendo Queda claro que lo mato y a toque yo lo entiendo Tu rima no comprendo Tu sueño es poder jugar al veo veo O sea, yo sabés que estoy experto Queda claro, brother, tu nivel es inexperto Vos sabés, mi hermano, considero un maestro Vos de qué ciudad vení De venado tuerto O sea, eso se entiende, mi hermano Queda claro que vos tenés venado tuerto Ustedes saben Y lo hace mal El falde No ve guap O sea, el que conoce al rapero no entiende Queda claro, brother No con él enciende Es verdad Es la saquea Esos dos ojos están en modo de pelea Uno es defensa y el otro ataque, amigo Así, así Tiene que pasar una vuelta Ay, no sé Está pidiendo vuelta Pau, pua, pua, pua Pau, pua Sabe lo que pasa con vos, que no tenéis la señal Vas, que no tenéis la señal No veis estar en un museal y poder ver un penal ¡Jajaja! ¡Y te entiendes en el arco! ¡El loco tan mucho ve dos arcos! ¡Jajaja! ¡Claro, mi hermano! ¡Y loco es mano! ¡Quieres que toquen los profanos! ¡Como no ve el fútbol! ¡Puede ve el doble el fútbol americano! O sea... O sea... Sabes que tengo el don Y es verdad mi hermano Sabes que tengo el don Y vos sabés no juego al basquetbol Podrías que pegamos la pelota al cupón ¡Jajaja! 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 ¡Mashimuya y Tamorta Comba! ¡Jajaja! 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 ¡Dale, Maca! ¡Bum! El recuerdo este Viene a ver paca paca Y los pites cuando mi pro viene y te ataca No podés conmigo Es pura caca Yo soy el... 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 El recuerdo gordo y... No... En esto vengo y te voy a sufrir Puedo ver la rima Podés morir Yo miro las dos canchas Pero yo no la podés porque hoy vos la vas a cubrir ¡Ahhh! El recuerdo no podés conmigo Y te voy a coger La rima que viene ¿Cómo puedes perder? En esto vengo y te puedo vencer Esperá... ¡Ahhh! No sé que estoy pasando Hay gordo gente Acuérdate que estoy pegando ¡Aplauso vieja! ¡Aplauso vieja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Jurado 3, 2, 1... Bueno cobe... ¡Pasa cobe! ¡Cantos vieo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!